Buenas tardes, un saludo bolivariano al pueblo, a nuestro señor presidente, a la alcaldía, a la alcaldesa. Mi motivo por el cual que estoy aquí enviando este video es porque estoy ahorita en un problema, en una problemática de que mi casa está en alto riesgo, se está cayendo. Por una infiltración no he podido solucionar este problema. Vivo en la parroquia Catia, comunidad de Los Magallanes, calle San Pastor a Gobernador. La casa no tiene número, casa sin número, hace esquina. Mi nombre es Nancy Romero, viuda de Lozano. Vivo con mis nietos y con dos hijos, mi hija Gisela Lozano Romero y mi hijo David Lozano Romero. Mi nieto, Anthony Griseño Lozano. Estamos viviendo y tenemos problemas. Yo no descanso, yo no duermo porque tengo temor de que la casa se pueda venir abajo. ¿Un número de cédulas o no? Mi número de cédula 3.723.393. Los teléfonos de mis hijos, de mi hija Gisela, 0424-186-9902. El de mi hijo David Lozano Romero 0412-997-3513. Les agradecería, por favor tomaran en cuenta, pues esto es grave el problema que hay aquí en la casa. Como pueden ver en la foto, está en alto riesgo. La placabanda está sentida. La casa se está rajando por los cuatro costados. Hay una casa al lado que también tiene problemas y tenemos temor de que la casa se vaya a venir y afectar a otros vecinos. Les pido por favor, en el nombre de Jesús, la colaboración, Señor, que se acerquen aquí, nos ayuden con los materiales o con las personas que nos pueden ayudar con este problema porque la casa está en alto riesgo. Se los agradezco en el nombre de Jesús.